Hola amigos, hoy vamos a ver si pueden jugar a Blacks. Este, ahorita estamos aquí, este, bien, vamos a hacer un video. Muy bien, muy bien, tengo mi teléfono, ¿no? Vamos. Vamos a ver, vamos a ver por qué estos juegos no se rompen. Muy bien. Qué cosa, ¿qué quieres? Hoy vamos a ver. No, espérame. ¿Qué lo quieren? El pronóstico del tiempo anunciaba lluvia para hoy. Este, ahorita, miren. Espérame. Es que, ¿me hice algo? Está todo blanco, pero ahorita lo voy a hacer. Bien. Oye, señor Barriga, ¿lo han atropellado alguna vez en un campo de golf? No, chavo, en un campo de golf, nunca. Entonces, salte, porque si no lo van a atropellar. ¡Ay, cuidado! ¿Qué hacen de esta llanta, lo jabón? Pues aquí, nomás pasándola. ¿Y usted qué tal? Mejor cállese y fíjese por dónde conduce. ¡Ay! 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 ¿Ustedes creen que con el ejercicio que estoy haciendo el señor Barriga va a bajar moch어�? Si, 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 no, si no. Pero de que Lusamón no va a pasar la cinta en mucho tiempo, eso es fuendo. Gracias por ver el video. Bueno amigos, nos vemos. Adiós.